Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en par. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás que vestiré, aunque los sueños se me rompan el trabajo, resistiré, resistiré.